Gracias Mariano por aceptar la invitación. Estamos en un nuevo podcast. Este día el tema es, obviamente, Mauricio Dubón. El atleta del año, el deportista del año, el béisbolista del año, casi hasta el futbolista del año. Agradecemos mucho tu presencia y queremos desarrollar una conversación de esas que generalmente no se suelen dar en territorio hondureño, pero que creo que cada vez la gente quiere escuchar más de él. Ah, muy contento, alegre y reina por la oportunidad y más que todo, como decís, hablar de Mauricio es el tema del momento para el gremio deportivo. Alegres por lo que él ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer en el futuro. Se ha hecho una temporada fantástica. No hemos prácticamente tenido un break para decir, bueno, se le apagó la pólvora a Mauricio. ¿Ha tenido una temporadota constante, sin apagarse nunca, aún cuando lo banquearon, regresaba y regresaba con mucho más animosidad? No, si nos acordamos fueron 20 juegos bateando consecutivos. ¿El mejor registro de esta temporada? Sí, quedó para récord de los Houston. Creo yo que todos los hondureños nos sentimos muy contentos, muy alegres de ver esta temporada que él tuvo y esto va a marcar mucho para él en su futuro como jugador de béisbol. Fueron 138 hits. No cualquiera da 138 hits. Y alegres porque el otro día conversábamos con Mauro y me dijo, no, ahora sí, por lo menos ya aseguré la casa en Honduras. Entonces, él siempre bien ameno, bien cercano, bien campechano, bien hondureño. Y creo yo que tenemos jugador de grandes ligas para rato en Major League Baseball. Mira, no somos muchos de llevar estadísticas en Honduras. Sin embargo, nos hemos aprendido prácticamente todas. Que los honrones, que son 10, dobló la cantidad de honrones en comparación a la temporada anterior. Y bueno, definitivamente se convirtió en un constante dentro de los astros. Creo yo que si en algún momento no fue la simpatía del manager, ese rendimiento le terminó causando serios problemas. Al contrario, al contrario, porque Dustin siempre expresó muy buenas referencias de Mauricio, muy contento. Yo platicaba yo con Mauro, yo no sé si te acuerdas que él dio como dos honrones seguidos, dos partidos seguidos. Le digo, Mauro, vamos por 10 o por 12. Después de 10, me dijo, después de 10 me dice, lo que venga es ganancia. Entonces, él cumplió una meta personal que tenía de dar 10 honrones en Major League Baseball. Y como lo dice, pues se ganó su titularidad, se ganó el derecho de poder estar en postemporada siendo titular. Lastimosamente no se dio en el último juego. Y que creo que ahí tradicionalmente el Aino ganador no se cambia. Es donde Dustin pudo haber sentido, no sé, ciertas dudas. Pero bueno, el béisbol así es, pues hay un roster de 25 jugadores y el manager lo decidió. A mí los gringos me decían, hay que dejar que el que sabe se equivoque. Y Dustin terminó equivocándonos, sacando a nuestro compatriota de ahí. Pero fue una excelente temporada, lo vivimos al 100 todos, pues. ¿Qué te ha hecho vos vivir? Porque al final, aunque es una conversación, quiero hacerte esta pregunta, no puede escaparse. ¿Qué te ha hecho sentir ver a Mauricio considerando que vos estuviste ahí? Bueno, la verdad es que me llena de emoción porque es un trabajo de mucha lucha. Fuimos de esos pocos jugadores que en su momento luchamos por llegar ahí, por mantenernos. Y Mauricio ya es, él nos cumplió el sueño a todos los que tuvimos esa oportunidad. Mencionábamos Orlando Castro, Jorge Zavala, Denis Díaz, Tamara Girón, Junior Manzor, Mario Gómez. Todos esos jugadores que en algún momento firmaron profesional, soñaron con llegar a Grandes Ligas, establecerse. ¿Por qué no ganar una serie mundial? Y a Mauro lo hizo, pues. Estuvo muy cerca de competir por una segunda y por las que vienen. Porque está en una organización que lo que va a pelear es campeonatos. ¿Cómo son las cosas? Lo que decís es muy cierto. Están viviendo un sueño a través de un compatriota y de un colega de profesión. Que ha hecho grandes cosas. Y lo más importante, Mariano, es que jamás perdió el piso. Siempre se mantuvo con los pies en la tierra. Una persona que cuando viene a Honduras, súper accesible. Con quien puedes conversar y tener una amena conversación siempre. Y siempre vas a encontrar con él, con ese desdén por querer atender a los fanáticos. Porque hay que decir, yo creo que es el primer atleta hondureño que tiene marcada tendencia de una fanaticada a buscarle. Porque generalmente vos ves que la gente en un partido va a buscar y busca el autógrafo, la fotografía. En el caso de él, la gente lo busca para... Sí, una foto, una plática, una conversación, un consejo. Cuando Mauro viene aquí, no sé, se vuelve uno más de nosotros. Pues, digamos, a nosotros en el ámbito nos enseñaron... Vaya, yo compartí camerinos o clubhouse con Chipper Jones, con Bobby Cobbs, con jugadores de ese calibre. Y para nuestro ambiente era uno más, éramos unos compañeros más. Yo tener a Chipper Jones a cuatro sillas, a tener a Billy Warner... Sí, a dos sillas, son jugadores de esa camada y él lo está viviendo en una temporada larga, pues. Entonces, él, o sea, sigue siendo el mismo sanpedrano, jampedrano, porque lo tiene bien marcado. Y él es feliz en su tierra. Pues, ojalá nosotros los sanpedranos y los hondureños mantengamos ese respeto a Mauro para que él se sienta seguro en su patria, segura en su país, y que cuando venga no demos problemas, más que saludarlo, abrazarlo, apreciar que tenemos un campeón de serie mundial en nuestra ciudad y en nuestro país. Mencionaste la temporada, temporada larga, muy larga, especialmente para Mauricio. Recuerdo yo que a inicios del año íbamos a entregarle un reconocimiento por quién es y por lo que significa para el deporte hondureño. De repente le escribo y me dice, Rainer, con enorme pena, me tuve que venir porque el club me pidió que me viniera para Miami. Voy a trabajar. Correcto. Mauro sale de aquí en enero. O sea, estamos hablando. 9 de enero. Sí. Lo recuerdo muy bien porque me dejó con, como dicen, con novio de pueblo. Con novio de pueblo, con todo hecho. De hecho, a usted consta, viajamos a Estados Unidos para tener que entregarle en Miami el reconocimiento y nuestro agradecimiento para Astros de Houston, quien se portó a la maravilla, y también a los Marlins que colaboraron para que On The Sport pudiera entrarle en ese reconocimiento. Porque lo sabes que no es fácil, es un protocolo muy complicado. De hecho, aún aprobado, se nos complicó un poquito la entrada porque tienen sus regulaciones. Pero aún así lo pudimos hacer. Y me dice él, qué pena con usted, me tuve que venir y ellos me mandaron el boleto y tengo que entrenar. Y hay que salir. Y en ese entrenamiento, él me mandó videos. Me llamó mucho la atención cómo lo hicieron ganar libras y cómo luego ganar poder. Bueno, Reiner, te cuento así rapidito. Cuando yo firmé mi contrato profesional, yo me fui de aquí con 160, 170 libras. Llego a campo de entrenamiento. Me dicen a mí, no, no, estate tranquilo. Y bueno, ¿y qué pasó? Entonces ya me traduce, no, mira, necesitamos que agarre 10 libras. Yo estuve una semana solamente con proteína, con malteada, comida, tres tiempos, cinco tiempos, a agarrar 10 libras. Y cuando pregunto, bueno, ¿y por qué? No, me dicen, entre más libras tengas, más peso vas a levantar y más fuerte te vas a hacer. Entonces, el americano no se equivoca. El americano, ahí está el resultado, pues, le exigían libras para que pudiera rendir una temporada larga. Y si vemos, Mauro no se lesionó. Mauro no estuvo cansado. No. Un tirón, un tirón de pierna, nada. O sea, y eso es lo que ellos están buscando, prepararlo. Vaya, Mauro hizo algo que yo nunca pude hacer, desligarme de la familia. Yo, en este momento, yo ya hubiera estado en Honduras. Yo salía el siguiente día, terminar la temporada y salía el siguiente día. Y Mauro no se queda trabajando, se queda por allá, por Estados Unidos. Y yo buscaba irme también a, ¿qué? Dos, tres días antes de la pretemporada, ¿no? Él se va a un mes a trabajar. Entonces, son cuestiones que uno va aprendiendo y ahora lo hago con mi hijo. Mi hijo, ya le dije yo, usted no viene para acá más que 10, 15 días. Lo necesario. Se queda por allá trabajando sus gimnasios, sus pesas, sus compañeros. Porque lastimosamente estamos en una ciudad o en un país que el béisbol no es un fuerte. Entonces, llegar a un campo y no hay nadie con quien lanzar, no hay nadie quien le pase la bola para batear. No hay maquinaria, no hay pelota, no hay jaulas de bateo. O sea, todo eso en nuestra carrera nos afectó. Pero Mauro pudo fortalecer eso. Acordémonos que él se fue de muchacho, pues, y ya él se americanizó un poco y se quedó por allá. Y eso creo que es lo que está pagando la factura el día de hoy. Sí, no hay duda de eso. Hablábamos de la temporada larga y luego empieza la temporada. Ya lo que es, el campeonato. Lo que se separan los niños de los hombres. Los niños de los hombres. Y empieza este hombre con esa serie de partidos con hit. Impresionante, ¿no? Yo le digo ahí en el chat y le digo, Mauro, creo que el contrato que viene el otro año es así. Yo le tiro mi número. Pero, no, yo creo que más, los hit de pretemporada cuesta más. Entonces, ahí es donde se destaca eso. Pues, que un muchacho que el año pasado ganó su anillo de serie mundial, pero no jugó. O sea, y ahora le dieron, le jugó poco. Y ahora le dieron responsabilidad a tanto centerfield, tanto infil, segundo bate, atrás de Altuve. O sea, no es que estuvo atrás de, no sé. De cualquiera. De Aníbal Kalitz. Un saludo para Aníbal. Pero sí, estuvo atrás de Altuve. Y él comentaba que esa era una estrategia, que Altuve se envasaba. Mauro fue un bateador de contacto. Los mismos narradores decían, bueno, él es agresivo temprano en la cuenta y se vuelve cauteloso tarde en la cuenta de contacto. Entonces, ahí es donde la estrategia de Dustin pudo haber funcionado cuando él lo tuvo de segundo, porque después venían esos matatanes de tercer y cuarto bate que a barrer todo el mundo. Pero es curioso que cuando Altuve toca la bola, le digo, Mauro, ¿y qué le pasó a Altuve? Entonces, a todo eso te estoy diciendo que hablamos 15 minutos. O sea, hablar con Mauricio 15 minutos creo que ahora... Es un récord. Sí. Mira, me lee los mensajes allá a la semana y responde, qué pena. Sí, es un privilegio. Es un privilegio. Y me dijo, no, me dice, es que a Altuve creo que le explotaron las cotufas. Eso es algo muy venezolano. Cotufas son las palomitas de maíz. O las podcast. Entonces, le explotaron. O sea, explotó él, loco. Le digo, Mauro, pero te iba a tocar esa chamba. Es que eso es lo que estábamos hablando. Siempre jocoso, muy contento. Y sobre todo con autoestima. Sí, muy alta. Mauro tiene una autoestima muy agresiva, correcto. Venir de ahí y sabes muy bien que nadie sin alguna alta autoestima dura en grandes ligas. Ah, tenemos un Peña, un Altuve. Sí. Tú eres un... El Peña Prado, por cierto, este año. Y el guante de oro y su mejor jugador ahí. Pero no, el line-up de los Astros no es fácil. Puede ser llegar y que lo agarren como familia. Porque eso es lo que los Houston Astros hizo para Mauricio. Agarrarlo como familia. Y me acuerdo que cuando lo cambian, le digo, oye, me vas a hacer gastar en otra camisa. Le digo, estate tranquilo. Le digo, pero fíjate que creo que en Houston vas a caer bien. Porque cuando uno cae, donde hay latinos siendo líderes y caballos de equipo, lo acuerpan. Y ahora si nos vemos, Mauro tiene mucho de José Altuve. Fíjate en el swing que hace, en lo agresivo que él hace. Entonces, brinca la bola en el... Lo pasa diciendo en todas sus entrevistas. Converso mucho con Altuve. ¿Por qué no voy a atender lo que me dice el que sabe? Correcto. Tiene una similitud en su y ni su agresividad en el bate como la que tiene José Altuve. Muy bien. Eso para hablar ya de la entrada a la temporada. Ya finalizando, vienen las nominaciones al guante de oro. Dos. Único pelotero con dos nominaciones. Yo siento que en Honduras se ha hablado muy poco sobre eso. Y eso es como decir que están nominados a dos balones de oro. Correcto. Dios santo bendito. ¿Y por qué no se habla más de eso? Correcto. Más bien deberíamos estar haciendo presiones. O sea, presiones de nuestros medios de comunicación. Que ellos lean que en Honduras hay impacto. Que impacten internacionalmente. Porque todo esto es negocio. O sea, el béisbol ahora, el béisbol de grandes lías se ha vuelto un negocio. Entonces, decir, bueno, en Honduras nosotros vamos a captar más venta de guantes Raulín. Porque ahora tienen un guante de oro en Honduras. Entonces, eso debería de repercutir. Ese movimiento ahora con redes sociales repercutir. Firmar oro, guante de oro, meter esa presión. Por eso es que a nosotros a veces dicen, no, que el pasaporte. No sé, vender 70 millones de camisas cuando se firma un japonés no es lo mismo vender. No sé, 100 mil camisas cuando se firma un hondureño. Eso es lo que pesa. O sea, pesa el mercadeo de la persona. Pero dos guantes de oro, o sea, no lo tiene ningún puertorriqueño. No lo tiene ningún venezolano. No están nominados esas grandes estrellas de esos grandes países béisboleros. Y tenemos un hondureño haciéndolo. Eso es impactante. Pues hasta el mismo Mauro se sorprende cuando lo entrevistan. Y él vino al siguiente día a decir, bueno, ahora sí, ya hablemos del tema. Porque ayer no lo podía creer. Y es gracioso, pues, porque él nunca se imaginó ser nominado siendo centerfield. Si él vino a aprender a jugar centerfield dos años atrás. Entonces imaginémonos si ese hipote hubiera sido un centerfield aquí, pues. De hecho, su mayor destacamiento, digámoslo de esa manera, lo tuvo en Giant jugando el campo corto y segunda base. O sea, sí sé que alguna vez lo probó por ahí en el outfield, pero definitivamente sus fuertes eran esos dos. Llega Astros y le dicen, mijo, si quiere jugar, tiene que jugar donde lo pongamos. Estaba obligado a hacer ese utility porque él, en otra organización, que el segunda base no hubiera sido o sea el tuve, como él arrancó. Porque Mauro arranca dando 20 hits. O sea, él está diciéndole a Dustin, mira, a ver qué haces. Lo metió en un problema. Sí, mira, a ver qué haces. Yo me imagino que Dustin decía, que le duran unos días más la lesión. Sí, sí. Porque... ¿Qué hago, pues? ¿Qué hago? Porque este hombre la está rompiendo. Correcto. Y realmente está dándonos una temporada donde se hablaba mucho de él y automáticamente se hablaba mucho de la institución como es Astros, que lo mencionabas muy bien. Es una institución ganadora, una institución que pelea siempre por estar ahí donde la hemos estado viendo. Penosamente no lo vamos a ver en esta Serie Mundial, pero eso no quita el gran trabajo hecho por toda la institución y particularmente por Mauricio, que me parece a mí, no es que queramos engrandecerlo, es sencillamente, creo que es darle la importancia de lo que ha logrado de forma correcta. O sea, no dimensionarlo de forma correcta creo que sería una pena para el país porque realmente lo que ha hecho es histórico y es histórico no solo porque es hondureño, sino porque no lo logra mucha gente. Sí, no, y se está consolidando. O sea, no es que llegó ahorita y no, ya Mauro trae tres años, cuatro años en grandes ligas y eso ya está pagando las facturas. Creo que nueve en lo que es la MLB. Todo el proceso, todo el proceso de ligas menores, ya él está cobrando lo que él ya trabajó y sembró en su momento. Entonces, ahorita viene lo bueno, viene su año de arbitración, esperemos un multicontrato, esperemos que los Houston lo acuerpen y lo hagan jugador de su institución por varios años. Entonces, si no, pues hay otras organizaciones. Seguro que sí. O sea, otras organizaciones, Mauro sería el titular indiscutible la temporada completa, pues, pero un line-up de Houston... Es difícil. Es difícil, de verdad que sí. Es difícil y sin embargo lo logró hacer. Me parece que la rotación viene precisamente por lo que mencionaba, porque hay mucha calidad en el roster y me parece a mí que al final le pasó factura a Dusty Baker, porque cuando tenés tanto de que echar mano, te complicas un poco en la rotación, sobre todo el jugador de campo. A mí me parece que, y lo hemos conversado con vos, me parece que en cuanto al bullpen se cometió muchos errores durante la temporada. Cuando se pudo reforzar, se reforzó, sí, pero con un pitcher que me parece a mí que va más de salida que poder ayudarle a lo que él pretendía. Y bueno, ya tendremos algunos otros... No, es gracioso. Para hablar sobre eso, pero... Es gracioso, Reiner, porque el día, creo que estoy escribiéndole, Mauro, hablando, no me acuerdo. Me dice, espérame, me dice, tenemos una reunión, me dice, porque va a haber un cambio y necesitamos decidir si ese jugador lo aceptamos de nuevo. Entonces, ¿qué yo decidir si usted... No, le va a ir, tiene que ser un monstruo. Berlande va de regreso. No, no te puedo decir todavía. Y a los dos días lo estaba anunciando que Berlande iba de regreso a Houston, porque hay que recordar que viene del proyecto de los Mets. La verdad que sí. Lo que se aprovecha en eso, Reiner, es la autoridad que puede dar este veterano dentro de un... Dentro de un vestuario. Dentro de un vestuario, dentro de un clubhouse. Donde ellos han sido personas competidoras de campeonatos anteriores y pueden transmitirle esa confianza a los muchachos. ¡Ey, vamos! ¿Cuántos hay ahí? Bueno, ahí está. Sí, sí. Aunque penosamente no pudo ayudar mucho a los Astros en esta temporada. En su juego. Pero no sabemos en la parte mental o liderazgo interno. Porque otra situación que después del conato, del pleito que tuvieron, le digo, Mauro, y fue agrede. Porque a mí como lanzador, yo jamás buscaría dar un pelotazo en el octavo inning por dos carreras sabiendo que al tuve mi mejor bate va a tener un chance. Entonces me dice, no, no, para nada. Y la orden fue que si mañana nos dan pelotazo, agarremos el pelotazo y nos vamos para la base. Y esa era la orden que daban los caballones del equipo, los líderes, a sus jugadores. Señores, da un pelotazo, vaya para su base. No nos desconcentremos. Entonces esos son los caballos que hay dentro del clubhouse del vestuario que deciden y que imponen la forma de juego. Bueno, importante saber esos tipos de detalles que obviamente vos los conversás con Mauricio. Sí, que podrían servir en otros deportes, en otras disciplinas deportivas profesionales. Bueno, hay que ver el ejemplo. Al mismo Rangers le pasó factura. Se desconcentraron por esa legate y terminó remontando Astros. Entonces creo que la enseñanza está del mismo rival. ¿Y qué hicieron? Levantar ese monstruo. Sí, así es. El MVP. Porque al final terminaron llevándose, por lo menos los partidos de visitantes en el... Había que jugar con la camisa de visitante en Houston. Impresionante. Eso realmente es increíble. Pero bueno, se quedó a un pasito. Sin embargo, volvemos al tema de Mauricio. Dos nominaciones al Guante de Oro. Una sensacional temporada realmente. Un jugador ya consolidado, con seguramente un multicontrato a partir de la próxima temporada. ¿Qué más se puede esperar de un jugador de ese nivel, viniendo de alguien como vos, que lo viviste de cerca y sabes muy bien cómo se mueven estas situaciones dentro de las grandes ligas? Bueno, primero que todo, que siga siendo el Mauricio que es, porque claro, no sería el primer jugador en recibir un multicontrato que se pierda. O sea, recibir tantos millones seguro, porque eso es un dinero seguro, Reiner. O sea, si se firman por tres años, cinco años, aunque no demás, aunque batee cien, hay que darle su dinero. Entonces, hay mucha gente que se pierde, pero considero que Mauro está preparado para eso. Ha trabajado este año para eso. Que Houston lo proteja es lo más seguro. O sea, hay una revancha que ellos pueden percibir que le deben a su gente, porque siempre ese equipo estuvo compitiendo y siempre se planifica para una serie mundial. Lo otro es que Mauricio siga manteniendo esa humildad hacia nosotros, hacia los jugadores hondureños, hacia los muchachos que en este momento están luchando por ese sueño de poder llegar a firmar profesional, que se mantenga en comunicación y el apoyo que él nos ha dado siempre como federación y como personas de béisbol se mantenga. O sea, pues, como lo mencionaba temprano, que nosotros los hondureños no vengamos a estarlo, no sé, acosando en su momento. Oye, en Dominicana le piden, en Dominicana habla mucho de, no, que me trajeron una receta. Y la receta es que llegan y tocan a su casa, traen una receta médica, ayúdeme, porque usted es el grande liga del pueblo. Entonces, ellos prefieren estar fuera del país y por esas cuestiones, bueno, porque sea como sea, nadie le ha regalado a él un peso. Él se lo ha ganado, ha sufrido, ha luchado, ha llorado. La lesión me guardó. La lesión cuando estaba por jugar en grandes liga. Viene una lesión de ligamento cruzado, donde él tenía un temor de no regresar igual, teniendo una gran temporada en Portugas. Ha pasado por lesiones y sabe muy bien que eso ocurre y aunque sea leve, se regresa con miedo. Sí, correcto. Yo tuve la misma lesión. Lo mío fue un choque en home. Se me barrieron en la rodilla, en el tobillo y me metió en la rodilla y dio dos ligamentos cruzados. Y yo también estaba en la lista de poder subir a grandes ligas esa temporada. Estaba teniendo una gran temporada. De hecho, recuerdo muy bien que eso te detuvo para subir a grandes ligas. A mí la verdad que fueron puras lesiones, Reino. O sea, los americanos dicen o creen que los cuerpos de nosotros, los latinos, no están preparados para una carga de trabajo. Como de grandes ligas. Como de nivel profesional. Es que son demasiados partidos. Son, son, son. ¿160 temporada normal? 163, creo yo, temporada normal. Y eso se hace en cinco meses, seis meses. Hay que jugar, viajar, jugar, viajar, un día libre al mes y posiblemente si estamos mal hay que ir al estadio a corregir por qué estamos mal. Entonces los días libres no son como que libres. Entonces, pero ahí está, ahí está. A diciembre o enero vamos a ver el premio que él va a tener por su trabajo. Si tuvieses que darle un premio a Mauricio, de los dos que lleva, yo diría que yo le daría el de Utility. Yo sé que hay más jugadores que lo han hecho muy bien en esa posición. ¿Cuál te gusta más a vos? ¿Cuál te gustaría que ganara más? A mí me gustaría el de Utility. Realmente donde lo ponían respondió. Es que es una posición de Mauricio en esta temporada. Es una posición que no, que no muchos entienden. Porque está bien ser el Utility en la Liga Saive o en Abonía o en el Walter López. Pero ser el Utility de los Houston Astros, ser el Utility del equipo campeón de serie mundial, o sea, eso no es fácil. ¿Por qué? Entonces, como muchos dicen, ¿cómo se prepara Otani? Si es lanzador y bateador. Son preparaciones muy diferentes. Entonces, ¿cómo se prepara un tercera base? Muy diferente de cómo se prepara un short. Porque las distancias de donde está la primera base es diferente. ¿Cómo se prepara el centerfield? Entonces, asumo y creo que Mauro le dedicaba un tiempo a todo. Después de dedicarle el tiempo de fildeo hay que dedicarle el tiempo a bateo. Entonces, eso es preparación. Eso es estadística. Cómo moverme por cada bateador que está en el otro lado. Dónde jugar. No cometer los errores que es comúnmente cometer cuando se juega con consistencia. Entonces, eso es lo que se valora. Cómo aprender a jugar todas las posiciones. Donde solo, yo creo que solo le faltó cachar. Justo ahí. Y lanzar. Justo ahí iba. Y lanzar porque no lo dejaron, pero Mauro ha lanzado. Creo que jugó un partido en primera base. Jugó en segunda, obviamente. Jugó el campo corto. Y creo que jugó todo el correcto. Exacto, jugó en tercera también. Y luego, pues, en el outfit, que sabemos que ahí es donde lo pongan, el hombre da. Realmente, a mí me parece que no hay quien lo supere en eso. Pero, ¿será que me ciega a mí el amor con Honduretti? No, es que no es. Porque lo he visto. Porque en el 2014, lo hablábamos contigo fuera del micrófono, desde el 2014 que lo conozco, no le he perdido la pista. Hemos mantenido siempre una relación muy cercana con Mauricio. Y, bueno, pues, hemos visto su desarrollo. Y por eso es que tenemos tanta confianza, no solo en lo que ya pasa, sino en lo que está por venir. Y por eso también lo quería escuchar de vos, porque son unas cosas que lo vive también muy de cerca. Y te contaba para esas fechas, yo me acuerdo, yo creo que fue mucho antes, cuando él estaba buscando firmar. Estábamos en el Estadio Olímpico, entrenando, normal, y llega un escao a hacer una prueba, Mauro. Estaba Danilo, Mauricio, tal vez Danilo, papá. Muy bien. Mauro, aquel muchacho flaquito, chiquito, porque Mauro, o sea, no es una contextura ni un tamaño muy alto. Y termina la prueba y el escao nicaragüense le dice, no, Mauro, es que tienes un bate de papel, de periódico. Entonces, es una terminología muy común, muy entendible para nosotros, pero él no se desajustó, él no se deprimió, no se acabó, como muchos de los béisbolistas que hemos tenido. No desistió. No desistió. Parece más bien que fue un motivante. Lo más seguro, estoy casi seguro que eso sucedió. Es como Omar Vizquel. Omar Vizquel cuenta que cuando él llegó a un campo de béisbol le dijeron, hey, el hipóromo está enfrente. O sea, por chiquito, por delgadito, como un jockey. O sea, el jockey es los que andan encima de los caballos. Él dijo, ah, ok, ahora les voy a demostrar. ¿Y quién es Omar Vizquel ahora? Entonces, son cuestiones. Otro nombre propio. Son cuestiones que el ser humano tiene que saber cómo agarra las palabras de las personas y cómo vienen de esas personas. Te mencionaba, a veces nosotros, muchos de los muchachos agarran para Nicaragua. No, que Nicaragua acá. Pero no hay ningún escado nicaragüense que ha firmado en Hondureño. Entonces, hay que analizar, hay que saberles, decir a los muchachos, piensen donde vayan, porque nunca se sabe. O sea, le estamos yendo a quitar la comida a otro compatriota nicaragüense, a otro béisbolista por allá, y no sabemos si por ahí vienen las trabas. Entonces, y Mauro supo seguir, seguir trabajando con su hermano Danilo, que fue un pilar muy fundamental en él. Y nosotros desde muchachos, creo que Mauro cuando está firmando, yo ya estoy en AA por ahí, y siempre en contacto. Él llegó a estar en AA, en AA, yo en AAA, y después yo ya me termino retirando y Mauricio siguió por ahí, seguimos platicando. Entonces, él siempre ha tenido esa cercanía con los béisbolistas, con nosotros, y esperemos que él siga de esa forma. Mira, ya casi cerrando, porque ya mi productor me está ahí tirando pelotazos. Ya agarró sueño. Y el béisbol no sabe, que no tiene horario. Hay algo que yo extraño aquí en Honduras, y es el juego navideño entre los amigos de Mauricio y los amigos de Mariano. ¿Cuándo volvemos a tener esa versión? Ponete de acuerdo con Mauro, porque yo creo que eso tiene que volver. Y ya no ahí, en Rangers, un polideportivo lindísimo, yo creo que tenemos que ir a verlo allá al Olímpico, un partidazo de eso. Con público, con público. Se cambió por la situación de Sobol, para buscar los fondos. ¿Qué decís? Hay que volver a ese partido. Amigos de Mauricio y amigos de Mariano, yo tengo que volver a cubrir un evento de ese tamaño. Y es gracioso porque en el honrón que él me da a mí, que ahí está grabado y todo, Leomaro, te lo voy a pasar por ahí, porque la gente lo que quiere es verte que vos dejo un palo. Bueno, pues ahí tengo tu spoiler, recordá que está grabado en las notas cuando lo cubríamos, porque era un evento navideño que no fallaba. Y le metió un ponche, le metió un ponche en el juego. También te digo, tenía que dejarte. No, claro, es para el show, pero muy contento de verdad que vamos a seguir buscando cómo motivar a los muchachos, a los niños que estén cerca de él. Más estadio Mauricio Dubón para el béisbol, ¿cierto? Sí, estamos también platicando con Mauro sobre cómo terminar el estadio Lancho. Estaba unas pláticas ahí. Hay que apoyar en eso. Sí, correcto. Y ya sabés que aquí tenés bandera para poder apoyar este noble y gran gesto. Fíjate que en otra ocasión vamos a hablar sobre eso. Tengo hasta grabado cosas de hasta dónde han ido a tocar la primera, ¿cuál sería? La primera mandataria del país y aún así la ayuda no ha llegado. Era como las cosas. Complicado, de verdad. Complicado. Complicado. Para otro día. Pero sí, más estadios de béisbol, Mauricio Dubón. Y por supuesto que se siga jugando más béisbol. No, así es. ¿Cómo lo diríamos en español? Let's play. Let's go play ball. Ahí está. Ahí está. Ahí la palabra sería vamos, juguemos pelota. Como en realidad debería ser el término. No, y conversando. O sea, él pidió déjeme terminar esto. Estamos buscando la forma de importar 2.500 pelotas de béisbol. Sí, muy bien. Para la próxima temporada y poder darle la pelota de béisbol que requieren todas las ligas. Ya que este año las que él nos donó no nos ajustó. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a seguir trabajando de la mano con Madro. Muy bien. Bueno, hemos conversado con Mariano Gómez sobre lo que ha sido la gran temporada de Mauricio Dubón. Seguramente, antes de que termine el año, te vamos a volver a invitar para tener un cierre de año espectacular con lo de Mauricio Dubón. Especialmente cuando sepamos que ganó uno o dos de los guantes de oro que seguramente vamos a tener el gusto de celebrar aquí. Ojalá con él. Si no, pues igual lo vamos a celebrar para bien de nuestro país y de esa bandera hondureña que busca por mejores derroteros. Y el béisbol, de momento, a través de Mauricio Dubón, está siendo esa banderita que nuestro país ha necesitado en el exterior. Gracias, Mariano. No, gracias a ti, Reiner. Un gusto siempre platicar de cualquier deporte contigo. Gracias. 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 Gracias.